La Talanquera La Talanquera La Talanquera La Talanquera O sea, una especie de eso que tú me estás diciendo que reúna Porque eso pertenece a ese grupo, ¿no? Son unos perisodactos, son esos bichos que son un guiado que tienen dos pezuñas Orejas largas y un rabito que le hace así Caballero y una troca que le hace así ¿Cómo le hace el rabito? Así, caballero, no sé si te he visto eso Bueno, vamos a ver el video Vamos a ver el video, vamos a ver el video La Talanquera ¡Suscríbete! 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 Gracias.